y estamos en la brasil game show y estamos con el señor Howard Scott Warshaw, diseñador de videojuegos de Paratari 2600 Comisos? Quiero agradecerle, gracias. Cómo está el evento para ti? Es hermoso, estoy muy disfrutando el Brasil. Me gusta mucho. Estamos de Argentina, ¿sabes español? Oh, en ese caso, mucho gusto. Oh, feliz de conocerte. Ok, así que me gustaría hablar con vosotros sobre tu experiencia creando juegos para el Atari 2600. Bueno, creando juegos para el Atari 2600 fue bastante una experiencia. Para mí, fue tremendamente significativo. Fue una oportunidad de mezclar tanto la arte y la tecnología en una manera muy importante para mí. Y fue una manera de entretener a millones de personas, lo que también fue muy importante para mí. ¿Y cómo llegaste a Atari? ¿Cómo llegaste a Atari? Interesante, fui a Atari porque estaba cansado de Hewlett Packard. Oh, ¿verdad? Y estaba tan cansado, me llevaba a hacer cosas locas mientras estaba trabajando. Y uno de mis amigos ahí vino a mí una vez y me dijo, ¿sabes? Estaba contando a mi esposa una historia de Howard el otro día. Y ella dijo que donde trabaja, las personas hacen cosas así todo el tiempo. Y yo dije, ¿dónde está eso? Y él dijo, ¿atari? Esa fue la primera vez que escuché de Atari como un lugar para trabajar. Sí. Entonces, fui a Atari y me entrevisté con ellos. Y me parecía que estaba bien y me parecía muy interesante. Y luego me rejecutaron, no quería contratar. ¿De verdad? Sí. Así que les hablé a darme una oportunidad. Yo básicamente no acepté su rejeción. ¿No acepté su rejeción? No acepté su rejeción. ¡Vamos a su rejeción! ¡Vamos a su rejeción! ¡Vamos a su rejeción! ¡Vamos a su rejeción! Y me dijo que pensé que sería un excelente match. Y así que seguí a la repudir y a la repudir y me dieron una oportunidad. Y me dejaron venir. Y el resto es literalmente historia. Historia. Y nos hablamos un poco sobre esa historia. ¡Absolví! Tres juegos especiales para Atari, 2600, y me gustaría hablar sobre el último. Oh, E.T., recuerdo ese juego. Sí, recuerdo ese juego. Creo que es uno de los más adorados. ¿Qué piensas? Puedes decir eso. ¿En un modo especial? En un modo muy especial, en un modo que no es muy amable, pero la gente encanta que lo odia. Lo odia que lo odia, sí. Bueno, E.T. es una gran contribución a los haters de todo el mundo. Y la cosa es que la gente llama el peor juego de todos los tiempos. No, no sé por eso. Bueno, la gente llama eso. Sí, algunas personas. Y no necesariamente concuerdo con eso, pero en realidad prefiero que la gente llama el peor juego de todos los tiempos. Sí. Sí, y te voy a decir por qué, porque también hice Jars Revenge, ¿verdad? Sí. Que es uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Sí, exactamente. Así que, mientras que E.T. sea el peor, tengo la gran cantidad de diseñadores en la historia. Ok, pero, por supuesto, solo te dieron 5 semanas para hacerlo. Exacto, sí. En un momento en que los juegos normalmente duran aproximadamente 6 meses. Exacto. Seis meses. Seis meses. To make. This was cinco semanas. And how was that experience for you? How did you do it? Well, I was very excited about it. I was very excited about the chance to do it. It was very important to me. Because the idea of doing a game that quickly isn't really a programming problem. It's not even a game developing problem. It's a design problem. Ok. So I worked from that point of view. But you didn't have five weeks to make the game. You didn't have five weeks to plan the game. Everything. I had literally five weeks. I had five weeks and a half day from the time I found out I was going to do the game to deliver the game. Yes. That was the total design time. Oh my gosh. And so, and I did it. And I came up with this idea and I figured out what I could do that might actually be accomplished in that time. Yes. And flew down to see Steven Spielberg with the CEO and a few other people and presented it to him. And it was actually a pretty funny moment because I lay the whole game out to him and he says, well, couldn't you do something more like Pac-Man? Pac-Man. They wanted Pac-Man. He wanted Pac-Man. And I said, you know, Steven, that's horrible. I mean, I really didn't like the idea that he was trying to tell me to make a knockoff, you know, because he makes original games. But I said, you know, this is a special movie. We need a special game to go with it. The truth is I couldn't really do a Pac-Man style game in five weeks. No, no way. The design that I had was a game I could do in five weeks. That's why we had to do that game. Okay. Well, sir, thanks a lot. I have no more time. But it's a pleasure to meet you. And I think your contribution will be forever. Remember. And thanks a lot. Well, thank you very much. It was a pleasure to meet you. Okay. Thank you, sir. Thank you for your time. Thank you for your time. Thank you for your time.